Cante pues Pero no hay allá, pues... Y yo sigo así Loro No, que no tenga allá, reacio Está nevado No, espera, a ver si si va a ser No, pero espera Así se va a ir, que pelle Coman los pocos, coman los que se va Aaaaaaah Todo lo que nos demoramos Ve, re crujito Muy refrescante Mira Yo me despido ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaaaaaah!